Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal Pues el día de hoy les traigo un maquillaje que yo usaré para el día de la madre Y es un maquillaje bien sencillo, bien sencillo Lo hice con el delineado en lápiz hasta aquí, ven Y es gruesito y lo difuminé Y como que se ve un poquito el efecto, no sé, como que los ojos un poco más jalados, no lo sé Bueno, de ahí solamente puse lápiz negro acá Puse correcto para limpiar esta zona Y solamente puse bastante máscara en la parte de abajo Y bueno, usé como un labial bien colorido que es el 967 Que es el de Wet n Wild Y bueno, como ven es bien fuerte, bien fuerte Y nada, espero que les guste Es algo simple, pero tampoco no quise hacerlo una sombra y ya está Y no, quería que sea un poquito especial para mí Ya que es para el día de la madre Así que bueno, espero que a ustedes también les guste Y les mando un feliz día de la madre a todas las chicas A todas las que me ven, que sé que son muchas, también muchas que son mamás Y muchas que también están esperando Y de verdad, muchísimas gracias a todas ustedes por el apoyo Ustedes me comprenden muchísimo porque saben lo que uno tiene que pasar Uno pasa todos los días con nuestros hijos Y creo que todo eso vale la pena también, ¿no? Y bueno, solamente desearles lo mejor a cada uno de ustedes Sé que en México lo celebran mucho antes Y bueno, en mi país, en Perú, lo celebran Cada segundo Cada segundo Este día de mayo Cada domingo, perdón Cada domingo Segundo domingo de mayo Es el día de la madre en Perú Así que bueno, para mí es mañana Así que solamente desearle lo mejor a cada una de ustedes Y bueno Antes que nada, antes que irme Quería mandarles saludos a mi amiga Yesenia Rodríguez Quería mandarte un fuerte abrazo amiga a la distancia Sé que no estás cerca Y la verdad que te deseo lo mejor Te deseo mucho ánimo Muchas energías positivas te mando para ti Y bueno, nada más Espero que todo te vaya bien Y sabes que te va a ir muy bien Así que solamente confía en Dios Y también quería mandarle saludos a mi amiga Itzel También a ella Quería mandarle un fuerte abrazo a ella La quiero mucho La estimo bastante también Y quería también mandarles saludos a mi amiga Jamie También que es mamá A muchas que son mamá A Diva también que es mamá A Tamara también A muchas chicas A Grisel, a Lita A muchas chicas Pero quería mandarles saludos a una chica Que ayer estuvo respondiendo unos comentarios Quería mandarle saludos a Evelyn de Durango, México Tiene 30 años y tiene dos hijitos Y a su niña le gusta ver mis videos Muchísimas gracias a ti Y a tus niños también También para Joana Que de su canal creo que es Kodashita Es de YouTube También para una chica Que no me dejó su nombre Solamente me dijo que es de Indiana De Estados Unidos Que su canal es 883KMNAGT Bueno tú ya sabrás quién eres Este Me dijiste que te mande saludos Y de verdad Muchas gracias por ver Y por tomarte el tiempo También de dejar tu comentario aquí Este también para Jenny Moncada Ok Quería mandarles saludos De verdad que Son muchas a que yo tengo que saludar Pero de verdad el video sería muchísimo más largo Creo yo Y nada Desearle lo mejor a cada una de ustedes Que ese día sea muy especial Creo que no solamente un día Debería ser especial para una madre Porque una madre nunca tiene vacaciones Nunca tiene nada Y creo que la madre Creo que A la madre creo que Todos los días creo que son especiales Porque todos los días Este creo yo para mí Es el día de la madre Porque nosotras como madres Este Todos los días tenemos que estar Este aquí para allá Con nuestros hijos Y bueno Creo que Ese es algo Para nosotros es algo muy importante Y bueno Nada más chicas Cuídense mucho Y nos vemos hasta la próxima Que tengan un lindo fin de semana Este También quería decirles Que más Que bueno De pronto voy a tener un sorteo Aquí en YouTube Y luego voy a tener en Instagram Ok Bueno nada más chicas Yo tengo un sorteo ahorita en Facebook Pero ahorita Tengo ahorita El sorteo en Facebook Ustedes vayan allá A mi Facebook Aquí abajo les voy a dejar Mi Facebook Solamente es en Facebook Nada más Y bueno Es algo muy fácil El sorteo Solamente es de like Nada más Y bueno El requisito Como les dije Era que tenían que seguirme Nada más No era necesario Que sean mis amigos Que me puedan seguir Es suficiente Así que bueno Nada más chicas Porque van casi 5 minutos hablando Y bueno Nos vemos hasta la próxima Y un fuerte abrazo a cada una Hola chicas ¿Cómo están? Bueno el día de hoy Les traigo Un maquillaje Que bueno Así no es Este Es un maquillaje Que les voy a hacer Para el día de las mamás Voy a hacer algo simple Pero que sea algo Muy bonito Algo muy especial Para nosotros Que somos las mamás Como siempre Cuando yo estoy acá O me estoy maquillando Siempre está Tisha Aquí al lado Y como aquí está ella Y creo que muchas de ustedes Con las que son mamás Paran así A veces no se puede Hacer algo Porque tenemos A nuestros bebés al lado Y a veces se nos hace Demasiado difícil Este Ponernos bonitas A veces nos cuesta mucho El tiempo Y todo eso Bueno yo las comprendo Muy bien Porque yo también Paso también por lo mismo Aunque cuando yo grabo Igual es Así que Bueno Yo voy a hacer algo simple Pero quiero que se vea bonito Tampoco yo lo quiero hacer así Que digamos una sola sombra Y ya está Quiero que se vea bonito Ok Bueno yo Yo voy a estar usándolo Con los lentes de contacto Y luego me lo voy a quitar Ok Ok bueno Vamos a usar Yo apliqué mi base Esta de Maybelline Que me gusta mucho Es de 24 horas Y dura bastante tiempo Así que a mi me gusta muchísimo Voy a estar usando Una prebase Que sea el tono de mi piel Un poquito más clarito Que el tono de mi piel Que mi amor Acá 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 Sí A Tisha Le gusta el maquillaje Le gusta bastante A Amy no le gusta No le gusta tanto Pero cuando ve que le hago algo A su hermanita También quiere Tisha Eso no es para lavarse las manos Ella está agarrando El desmaquillante Para lavarse las manos Bueno yo quiero hacer algo Muy bonito Pero con colores neutros Porque creo que los colores neutros Son las sombras que Son los colores que Cae con todo Creo que para toda ocasión También Y son los Los favoritos Y los preferidos De muchas Bueno yo voy a hacer Este Con esta paleta De tonos neutros Uy me equivoqué Me equivoqué ¿Dónde está? Aquí está Ok Esta paleta Vamos a estar usando Ya mi amor Déjala ahí Ok Y bueno Vamos a poner un tono Clarito Que sea en el párpado móvil Bueno Vamos a estar usando La verdad que no sé Que color usar Porque todos estos colores Son muy bonitos Y bueno ¿Qué color quieres que use? ¿Qué color quieres? ¿Este? ¿Este de acá? ¿Este? Acá Ya Bueno Tisha eligió ese Vamos a poner Lo que es En el párpado móvil Ya No es tan Tan De color tan exagerado Pero es bien bonito Me encantan a mí Los colores neutrales Son colores que No mi amor No Son colores que a veces Utilizo muy seguido Que los colores neutrales Siempre los combino Por ejemplo El color café Tonos cafecitos Y creo que Son muy bonitos Los tonos cafés Bueno Ya que tenemos esto Vamos a darle un poquito De profundidad Para no dejarlo tan clarito Ya pintaste Bueno Vamos a tomar Ahora A mí me encanta Esta sombra de aquí Tengo una obsesión Esa sombra Bueno Vamos a tomar Otra sombrita Vamos a tomar esta Y luego vamos a tomar Una que tiene brillitos Ok Vamos a estar combinando Estas sombritas Para usarlas Pues porque luego Uno no las usa A veces uno tiene Tantas paletas Que a veces uno no las usa Por eso que yo Yo me compro La sombra Las paletas Pero yo las uso Trato de usarlas Siempre lo máximo Papá Yo pienso que Todas chicas Pasan lo mismo Que ella también Para sí Creo que Sí mi amor Acá lo pongo Ella está aprendiendo A maquillar ¿No Tisha? Sí ¿Y dónde está Mi delineador en gel? Que tú lo escondiste ¿Dónde está? Acá Acá Ese no es Ok Vamos a ponerlo Aquí Bueno Chica Me he matado de risa Porque mi hija Está parada En un tachito Por eso que está aquí Al costado Al lado mío Ella me quiere pintar De café No, no, no ¿Dónde? No, la boca no se pinta Se pinta acá La ceja Píntate la ceja Vamos a utilizar El otro tono café Y lo vamos a hacer Algo diferente Luego aquí Solamente que me gusta Darle profundidad Al ojo Ok, un poquito ¿Ven? No, no Así que digamos Ay, tan fuerte Pero vamos a hacerlo Bien bonito Hasta le pueden poner Brillitos Todo eso Yo no sé Qué maquillaje Me haga mañana Porque mañana Es el día de la madre Aquí no Sino que los peruanos Bueno, yo no Porque soy peruana No Anda a juega con el iPad Ahí está, mira Ahí está el iPad Cuando hay a veces Por ejemplo Aquí está el iPad Ella lo puede agarrar Ella no lo quiere agarrar Ella quiere estar aquí Aquí Y creo que Ustedes también deben de pasar Y bueno Ok Ahora Qué bonito Ya ves Y estabas aquí Bueno Ahora vamos a tomar La ven por el espejito Ahí te pichas Este Vamos a tomar Un lápiz negro Y lo que vamos a hacer Es este Vamos a delinear Nuestro ojo Pero lo vamos a hacer Un delineado Bien gruesito Y lo vamos a hacer Grandecito Lo vamos a elevar Hasta lo que es Esta parte De aquí Por ejemplo Lo voy a hacer Para que Bueno Vamos a hacer Un delineado Bien gruesito Y grande Bueno Bueno chicas Ya que tenemos Ese delineado Grueso Este delineado No es el que va a quedar Para nosotros Solamente Para que Le damos Una forma Al maquillaje Diferente Ok Yo como ven Hice un delineado Bien gruesito Ahora vamos a tomar Una sombra negra Ok Con un tono café Así bien oscuro Ok Creo que me veo Mía rara Ok Vamos a tomar La sombra negra Con una brocha Chiquita Como ustedes quieran Cualquier brochita Ok Y vamos A ponerle Primero Un poquitito De sombra Al lápiz Para que No se te vaya A correr Porque Cuando tú No le pones Nada No dura Y como a veces Siempre los lápices Por si Bueno Ya que tenemos Que le hemos puesto Sombra A nuestro ojo Le vamos a hacer Algo diferente Vamos a tomar Nuestra mismo Sombrita Ahí viene La El mudante A querer arrasa patos Vamos A difuminar Ok Esta parte Y vamos A elevarla Hacia adentro Ok Así Ok Mi amor Te voy a esperar Un ratito Bueno chicas Como pueden ver Aquí está Más difuminado Y aquí no Ven La Tiene que quedar Así Vamos a llegar Hasta este lado Hasta esta altura Que es Que va Encuentro Con esta parte Ok Ahí Igual Tenemos que hacer Aquí Ok 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 Chicas Vamos a ir Difuminando Tomamos un poquito De lo que es De la sombra Y vamos A ir Difuminando Como ven Ya que Está Esta parte Metida Hacia adentro Vamos a tomar La La misma brocha Y voy a tomar El color El último color Que usamos Que fue este Y lo vamos A poner aquí Vamos a Infuminar Un poco Un poco Un poco Celado De aquí Voy a poner No estoy haciendo Travesuras Supone que Este día Tenemos que estar Bonitas Entonces Ok Bueno Ahora lo que vamos A hacer Es la parte De abajo La parte De abajo La pueden hacer Con blanco O la línea En la boca Perdón Voy a hacer El color blanco El color negro El color que quieras Pero yo lo voy a hacer Bueno chicas Vamos a utilizar El lápiz negro Yo voy a utilizar Este de By Apple Perdón Quiero que Los ojos Se vean Se noten Bien marcados Bueno chicas Ya yo delineé Este aquí Como ven Se ve diferente Yo el delineado Lo hice Bien pegado Como esa parte Está El delineado Que hice Con lápiz Está un poco Más difuminado Entonces Se va a ver La diferencia Yo le voy a hacer Un rabito Que me gusta Hacer rabitos En esta parte Bueno chicas Ahora vamos a poner Las pestañas Como ven Puse estas Y el ojo Como que se ve Diferente Un poco más jalado Creo que es por Esta parte Que hice Del delineado Con lápiz Bueno Estas pestañas Que estoy usando Son dos juntas Son otras Pero junté Nuevamente Las pestañas Ok Ok Se ve Como que Más jalado Por lo que hice Con el lápiz Con el lápiz Si se ve Más jalado Bueno Pero si tú no quieres Hacer lo que se ve Jalado No le hagas El Que le hará Solamente Vamos a Bueno Vamos ahora Que ya delineé Vamos a poner Un poquito De corrector Esta parte Porque no voy a poner La sombra Aquí debajo Ok Solamente Quiero Esta parte Que se ve Iluminada Para que A la hora De ponerla Para la hora Lo que es Ponerla La máscara Entonces Las pestañitas Se nos noten Mejor Y Esta parte Aquí Que limpiarla Ok Esta parte Limpiarla Dejarla bien limpia Ok Bueno Ya que tenemos Esto Ahora si Vamos a Pasar Máscara Bastante Máscara Para que Se nos Noten Bien Llamativo Los ojos Ok Con mucho Cuidado De no Muncharse Ok Ok Está tomando Tu teta Ok Vamos a Pasar Máscara Bien que se ve Diferente Así que Voy a Pasar Más Más Bueno Chicas Ya que Tenemos Nuestras Pestañas Yo voy A usar Un maquillaje Como Yo amo Que Yo utilizo Este maquillaje Así que A mi me gusta Más Lo exageradito No Hijita Eso ya No Voy a Usar Mi contorno Para Perfilar Un poco Mi rostro Ok Vamos Usar A ver Yo voy a Estar Luchita De acá Ok Voy a Usar Esta Y vamos Usar La Oscura En el Video Anterior Yo no Usé Nada De Contorno Solamente Puse Blush Usé Rubor Ok Y este Lado También Ok Ahora voy A usar Un poco De Rubor Son rubor Tono Naranja A mi me gusta Más el rubor Naranja Me gusta Muchísimo Cómo se ve Yo lo veo Así como Un maquillaje Un poquitito Sexy Aparte Que Es sencillo Y todo Es Me gustó Muchísimo Es como Que Si Esta Parte De acá Ayuda Como Que Las Pestañas Son Hasta Por Aquí No se Se ve Como Que Es Efecto Bueno Los lentes De Contrato Los uso Porque A mi Me gusta Así que No me Importa Si se Ven Falsos A mi Me gusta Bueno Ahora En los Labios Voy a Usar Algo Colorido Así que Bueno Voy a Usar Algo Bien 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 Colorido Quiero Usar Este De Wet Wild Que Es Voy a Usar Algo Fuerte Como Ven Así Queda Como Les Digo El Maquillaje Lo quise Lo quise Así De esta Manera Siempre En la Parte De Abajo Solamente Pasar Máscara Y En los Labios Como Ustedes Ven Es Bien Fuerte Y Me gusta Como Se Ve Así Este Maquillaje Así que Bueno Espero Les Guste En el Cabello No se Si me Haga Algo O Lo Dije Así Como Está No Lo Se Pero Bueno Ese Sería Lo Que Es El Maquillaje Así Que Les Dejo Las Fotos Y Bueno Sobre La Ropa No se Que Voy A Usar Todavía Así Que Bueno Espero Que Les Haya Gusto Este Maquillaje Lo Quise Hacer Un Poquito Diferente Pero Bien Fácil Así Así Que Bueno